Muy buenas a todos Y bienvenidos Guaos Al refugio Empezamos bien, no sé de vez en cuando se me está congelando La cámara, pero yo creo que se me congela Por Supongo que a lo mejor tengo que cambiar la capturadora Ya de la cámara en algún momento A ver, pasa muy pocas veces y siempre ha sido en un momento Maravilloso y gracioso, así que Por ahora se queda Me ha parecido una polla Stormrage, muchísimas, muchísimas Gracias por el Prime, te lo agradezco un montón Ay, no he cambiado la meta, la iba a cambiar A ver Pero la voy a poner en 200 A ver Ahí estamos Y el narco, ¿qué narco qué? Bueno, que ya estamos por aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas Ya estamos por aquí De verdad, esta chaqueta pesa Bueno, esta sudadera pesa un kilo Pero me encanta Claro, es que a mí me gusta Que pese, que pese Que tenga tela, que tenga tela Esta es la polla Estos días me voy a estar poniendo ropa de Illo Juan Es que me cago en Dios Pero cómo me gusta, cómo me gusta Consistencia, exacto, 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 exacto Tela buena, tela buena, tela buena, tela buena Bueno Si alguien ha visto algo en Twitter La gente está Bueno, no me enfadada tampoco La gente está No creía que iba a ser algo Que la gente sacara la palestra Para hablar del tema del roleplay Ya, ya Esa bolsa la tengo Mi streamer favorito de salseo Si es que no he dicho nada Que sea de salseo Es que no me he metido Con ningún streamer Aquí es donde está la situación Que lo que yo he dicho Es que no se puede Que no hay que defender A tu streamer Es lo que he dicho, tío Yo qué sé Es lo único que he dicho O sea Imantado hace su rol De puta madre Se lo pasa bien Carola hace roles De puta madre Lo sabemos todos Y lo que no puede ser Es que Cuando se acerque un rol Es que Me he sentido Súper identificado Por cosas que me han pasado a mí Yo siendo jefe De una banda Había un streamer grande Que se rió De mi personaje Que se puso a reírse De mi personaje Porque era un tío En silla de ruedas Y yo planeé Secuestrarlo Para darle una lección Tú sabes Cómo se me llenó El chat de peña Por intentar hacer eso Por estar planeando Hacer eso Porque como se estaba riendo De que yo iba en silla de ruedas Le iban a pegar Dos batazos en las piernas Para que llevara Un rato Un ratito La cosa es que Que se vaya en silla de ruedas Ese personaje En aquel momento Que fuera en silla de ruedas Lo único que iba a hacer Es que fuera más divertido Su rol Lo podrían funar por irse De los discapacitados Lo podrían funar por irse De los discapacitados Pero bueno Pero eso me da igual Pero al final El rol de su personaje Si es que ¿Por qué iban a Afunar al personaje Que se rió De que mi personaje Fuera en silla de ruedas Cuando es un personaje Es que es un personaje Si es que Eso no está aquí En el contexto Es que mi personaje Era un jefe de una banda El tema está En que yo dije Pues se está metiendo conmigo Le vamos a dar una lección Le pegamos Con un bate en las piernas Y Fuera del rol Yo le había dicho Y tienes que llevarlo Un ratito Hasta donde De hecho le dije Hasta cuando tú consideres Hasta cuando tú creas que Te sirve para tu rol Cuando te canses Fuera Pues no vean la gente Como se puso Para defender a su streamer Yo Yo con esas cosas Es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo Se cayó la chapa El rol Desde hace un tiempo Tiene un problema Muy grande No por los streamers Por su público El público Madre mía Madre mía Como está el público Del roleplay Como está No es lo único Como he dicho luego No es lo único Por lo que lo dejé Pero es uno De los motivos Más grandes Es uno de los motivos Más grandes Por los que yo tuve Que decir Es que el roleplay Ahora mismo No puedo con él También es verdad Que creo que ahora mismo Tendría más fortaleza Porque ahora mismo Me la suda más todo Que hace Eso Dos, tres años Me la pela más Sinceramente Ahora mismo Me la pela más Pero tío Es que es terrible Tío Es que es terrible La de peña Que defiende a su streamer Cuando el streamer No tiene que defenderlo A nadie Primero Porque nadie Tiene que hablar De parte del streamer Y segundo Porque ni siquiera Es el streamer Es su personaje Es el personaje Del streamer Al que se le quiera Hacer algo Que ni siquiera Es un rol Que va a enriquecer El rol de ese personaje Que va a hacer mejor Su rol Que cojones A quien coño Le importa la historia De un personaje Que solo gana Y gana Y es el mejor Y el más puto amo Las mejores historias Tienen subidas Y tienen bajadas Y que una persona Quiera darle Un rol De De Un rol De Yo que sé De que le quieren pegar Una paliza De que lo quieren dejar Hecho mierda ¿En qué le afecta Al público? Porque después De que Suceda ese rol malo Es cuando Los pequeños momentos Son buenos Te quiero silly El roleplay Necesita de momentos malos Para tener luego Momentos buenos Lo necesita Porque si solo eres Un personaje que gana Y gana Y gana Y gana Es un personaje aburrido Y esto es tan simple Como ¿Cuál es tu personaje favorito? Decirme ¿Cuál es tu personaje favorito? De cualquier cosa De una serie De una película Porque me apuesto Al 100% Que ha tenido subidas Y bajadas Seguro Cualquier personaje Cualquier cosa de película Que haya sido De tu favorito Ha tenido Momentos malos Y luego Los momentos buenos Se han resaltado Muchísimo Gracias a eso Yo creo que suele pasar Más con streamers Que no rodean mucho No pero Pero yo no creo Que la culpa No es de los streamers Si es que la culpa No es de los streamers Si es que la culpa Es del público Si ahora estáis buscando Un personaje Que sea solo subidas Y vais a decir Que es vuestro Personaje favorito No me vengáis Tocando los huevos Ahora casualmente Un personaje Que exista por ahí Que solo sea El mejor Y el mejor Y el mejor Casualmente Va a ser vuestro favorito Va a ser la mejor Historia contada Del mundo Pues no me lo creo Mi personaje favorito Es Goku Justo Pues mira Justo Goku Es la mejor historia Justo Goku Que me estás contando Su lore Está centralizado En que tiene Que pelearse Quedarse medio muerto Para conseguir poder Porque los Saiyan Para conseguir poder Les tienen que dejar Medio muertos Los beats Si perdón Muchas gracias Hine Real Te lo agradezco un montón Gracias tío Es que justo Has dicho Goku Como Es que Goku Es super poderoso Seguro Bueno no lo sé Si lo habrás dicho Yo creo que lo has dicho De coña Pero si no lo has dicho De coña Igualmente Es que Goku Es un ejemplo Es un ejemplo De Tienen que pegarle Un palizón Una Una papeada Termonuclear Para ganar poder Porque ese es el lore De un Saiyan Para hacerse más fuerte Se tiene que quedar Medio muerto Es que Es que Es que la mayoría Me gusta ver A mí me gusta ver roleplay Y todo eso A mí el roleplay Me ha gustado toda la vida Porque es algo Que me toca mucho Porque yo he llevado Muchos años Haciendo role Y he visto Como ha estado En un momento alto Y como ha estado En el momento más alto Se ha ido yendo Poco a poco A tomar por culo A mí me toca mucho Y yo estuve viendo el role Y es Carola Diciendo Que va A Pillar por banda A un policía Que se ha metido con él Ha pasado por al lado Y se ha reído de él O sea Hay un policía Que se ha metido Con El sheriff En el norte Que es Pues eso Es el puto sheriff Es el jefe Y dice Pues le vamos a dar Una lección a ese policía ¿Qué pasa? Que el policía es Tu streamer favorito Y ya no puedes Ya está Obviamente Lo vas a terminar Haciendo el role Pero ya tienes El chat lleno de mierda Tío Y es que No se puede ser así Tío No se puede No se puede No se puede jugar así Pirata chismoso Simplemente es que Me gusta ver role Ya está No tiene más Pero Me sentí tan identificado Y Suerte tenéis Que siga Carola Bueno suerte Carola también le viene bien Su rol Y todo eso Carola se le conoce mucho Por el roleplay Es normal Que quiera seguir haciendo roleplay Pero suerte tenéis Que gente Que hace el rol Del tipo de Carola Que siga roleando Tenéis suerte Tenéis suerte Porque la mayoría Se han ido Quedan algunos Reborn también es muy bueno Y Mantado Hace su rol Muy bien Él hace un rol De pasárselo No es un rol Tan tremendamente serio Pero hace un rol Bien Y se lo pasa bien Y lo hace para pasárselo bien Con su gente Pero cuando Cuando roleas De un personaje Relativamente Más inconsciente Que le gusta Meterse con los demás Con ser chulo Hola Sili Si llega Un pavo Y le mete un trompón En el rol Se lo tiene que comer Porque es su personaje Pero si es que Es que así es como funciona el rol Si es que Tu personaje Los mejores momentos Los va a tener Cuando hayas superado A los malos El que tiró de Industrias Trevor es uno de Skull Hostia He leído lo de Mirar Esto también es otra cosa Yo por si acaso La gente que lo tiene que saber Ya lo sabe Porque son los implicados De lo de Industrias Trevor En el servidor Donde pasó lo de Industrias Trevor Que pillaron a toda la banda De Trevor Y los encerraron Y les tirotearon Yo que sé Le faltó que les tiraran En una granada Yo estaba flipando Y Con dos cojones Alguien de por ahí Dijo Es que el personaje De Silithur Bob Entregó Entregó su libreta Con todas las pruebas Y una polla Y una puta polla Yo no hice Absolutamente Nada con eso Yo no tenía Nada que ver Yo no sé Quien cojones Dijo eso No tengo ni puta idea De lo que pasó Pero alguien Me quiso meter ahí en medio Para excusar Un rol Que muy probablemente Estaba mal hecho Estoy seguro Pero esto vamos Esto es Para quien le interese De la historia Del año de la polca Que se me acusó a mí De que yo fui El que El que Reventó La banda En la que yo Roleaba con esa banda Y que cuando se fue esa banda Yo me tuve que ir Porque ya no tenía rol Con el personaje Que me tuve que hacer un CK Cuando los CK Se llevaban por foro Y tuve que escribir mi CK Por foro Porque ya Ese personaje Que tenía que estar Con la libreta Que solamente se acordaba De la gente que tenía en la libreta A todos los de la libreta Se lo habían cargado Y es que yo ya no tenía Nada que hacer Los roles de mi leurista Si, si, si Que alguien lo diga en 2024 Que alguien se acuerde de eso No, no, no Deimus Esto es de un rol De hace muchísimos años O sea, lo de Industrias Trevor Fue hace muchísimos años Y se me acusó a mí Y Carola se creía Que yo había sido Y Quito se creía Que yo había sido Y yo eso no lo hice En mi puta vida Y lo juro Lo puedo jurar Yo creo Que todo eso Y yo creo que todo eso Claro Claro, pero eso ya Pero eso ya eran cosas Que me estaban diciendo Y encima Fuera de rol Y después De que me dijeran eso Bueno Que ya lo tenía De antes Me puse A asegurar El tema De lo de la libreta Porque ya Ya lo tenía asegurado Porque en teoría Mi libreta Si a mí me mataban Mi libreta Era cuando saldría La luz Que es donde tenía Apuntado Lo de todo el mundo Yo ya tenía Mucho seguro De que no me pasara nada En plan De que me la liaran ¿Qué opinas De los roles De admin? Los roles De admin Según Opino Que según Como se hagan Que no tienen Nada de malo Según como los hagas Si eso no Si rolear Como admin No hay problema Un rol De admin Es hacer De De Es que no se dice Role Master Aunque he escrito Antes Role Master Se dice Ni Dungeon Master Porque eso sería De Dragón y Mamorra O sería de Mesa Game Master Tu personaje Admin Puede ser un Game Master Para Llevar las historias De otras personas Que eso es algo Que a mí me gusta mucho Ahí no hay problema Hacer de polillas Marbella Mar Marbella Yo hacía de Game Master Aunque no tuviera Los poderitos de eso Si eso ya lo he explicado Muchas veces Aunque no tuviera yo Poderes ni nada Yo lo que hacía Era de ser un personaje Que entregaba rol Y que simplemente Lo hacía Para que los demás Tuvieran su rol bien Y que Y que hubiera un contexto Porque al final Todos eran Como de la banda De ese tío Que iba en una silla De ruedas Los Game Master Se usan en Mafia Ya pero Si Pero se suele usar También Se puede hacer Un administrador Que sea Joder Un Un mendigo En la calle Y que haga de Game Master El mendigo ¿Por qué no? Si se pueden hacer Un montón de cosas Si eso no es Limitante Ese es un Play Maker ¿Y qué hace un Game Master? Simplemente es que Sabe del juego No Play Maker también Si lo quieres llamar Play Maker Supongo que también valdrá Pero Que sigo llamándolo Game Master Un Game Master Es el que El que tiene A su disposición Ciertas herramientas Y Puede ayudar A que otros Tengan La experiencia ¿Sabes? Me encantaría Volver al Roleplay Es la verdad Me encantaría Volver al Roleplay Pero Pero es que No sé si No sé si quiero Que me vuelvan A joder Es que no sé si quiero Que me vuelvan A joder Porque sé Cómo está la cosa Porque sé Cómo actúo yo Cómo actúo yo Yo no soy un personaje Protagonista Yo no quiero ser Un personaje Protagonista Yo quiero ser Un personaje Un personaje Para apoyar Los roles De otros Yo no necesito Ser el protagonista A mí me gusta Mucho hacer eso Donde mejor Lo estoy haciendo Donde mejor Me lo estoy pasando Este tipo de cosas Es haciendo Mi propia serie En la que yo hago The Game Master Sin siquiera tener Un puto personaje Pero toda la historia La escribo yo Para que los demás Tengan algo Un hilo En los que seguir Es que yo no No Yo luego veo esas cosas A mí A mí me ha pasado Un montón de veces Yo veo lo de Tú imagínate Que yo estoy Tú imagínate Por un momento Que yo estoy haciendo De mafia En algún servidor ¿Vale? Tú imagínate Que yo estoy haciendo De mafia En algún servidor Y que llevo Las armas ¿Vale? Tú imagínate Que alguien Le hace una putada Al jefe De una mafia Alguien Un jugador El que sea Obviamente El de la mafia Ya no es que me vea forzado Es que también es como Actuve cada uno Pero qué va a decir No se tiene que hacer Respetar Como te toque darle Una lección O te toque hacer Un rol Que sea simplemente Como digo Para enriquecer La historia del otro Un rol Un rol De venganza Un rol De lo que sea Y como te toque Que a la persona Que tienes que hacerle el rol Tenga un público Así Porque esto No es tanto culpa Del streamer Es que se juntan Muchos críos Porque es así Porque se juntan Muchos críos En los directos De ciertos streamers Y no pasa nada Si es que no es culpa De ellos Si es que la culpa No es culpa de ellos Por eso yo me refiero Todo el rato A esos críos Que no entienden Cómo funciona el rol Como te toquen Esos críos Es que te van a joder Es que te van a joder Yo sé que ahora mismo Tendría más aguante Pero en su tiempo Yo no podía Yo no podía Porque no me gusta Porque no me gusta Que me estén criticando No me gusta Obviamente Cómo me va a gustar Que llegue gente A mi chat por goteo Metiéndose conmigo Metiéndose conmigo directamente Cómo me va a gustar eso Eso es una mierda Es una mierda Es una mierda Y es lógico Que la gente Se termina hasta la polla Mucha gente Del roleplay Cuando el roleplay Se hacía De otra manera No estoy diciendo Ni mejor ni peor Ahora mismo el rol Hay algunos que quedan Que todavía hacen el rol Que yo considero Que es más Más de historia Más de altibajos Más el rol Que a mí me gusta No digo que El rol actual Sea peor Digo que el rol actual Es menos rico En variedad Porque Como te venga alguien Como los roles Los roleros De antes La gente Los avasalla Y critica No es que El rol de Harry Potter Ya no hay más Y yo hice Las dos temporadas Yo he seguido Haciendo rol En otros sitios Y no solamente Yo también he hecho Rol de mesa He estado En los roles Con Star Wars Haciendo de clon Que el rol De Star Wars Está muy guapo He estado Con los de Harry Potter He estado En algún servidor De Red de Redentión Y he estado Haciendo de Game Master En mi propia serie Que es que Eso es muy importante Que Tú imagínate Que como Funciono yo No necesito Ni estar Para Porque soy yo El que escribe La historia al final De eso Del proyecto de Permadeaz Soy yo El que escribe Esa historia al final Junto a Conde Entonces Sin ni siquiera Tener un personaje presente Simplemente a base De tirarte notitas De unos drops Y de hablarte Por radio Ya estoy haciendo Una cantidad De rol Una cantidad De De Cambiar La mente De la gente Es que no me Es que no me jodas Es que esos personajes Tienen que existir Me dan ganas De cabrear a niños Tú quieres cabrear A niños A mí Por cosas como esa O sea Mi último rol Aparte de Lo de London Mi último rol En el Kane Porque yo en London Ya lo dije Yo en London No quería tener No quería más que ser Un personaje secundario Pero no quería ni hacer No quería hacer las cosas Quería aportar Al rol de Carola Porque me lo pidieron Yo no iba a entrar Me lo pidieron Y dije Vale Pero yo Yo no quería salirme De un tiesto Yo quería ser Un personaje de apoyo A la serie de Carola ¿Vale? Antes de eso Estuvo Polilla Que con Polilla Fue con el que Trabajé mucho Para los demás Pues tío Esos personajes Son los que se tienen También Se tienen que apoyar Todos Pero no se tienen Que aplastar Los personajes Que lo que hacen Es enriquecer El rol de otros Pero ya tienes el cebo Fishing Pero ya tienes el cebo No lo pasamos bien En aquel tiesto La verdad Ya Ya Sefi Es lo que estaba Comentando antes Hoy ha salido Hoy me han dejado Un comentario Diciendo Que yo tiré La La banda de Trevor Cuando tú estabas Con el viejo Y yo llevaba a Bob Que yo fui Es que Salió ese bulo Y a día de hoy Todavía me dicen Que yo traicioné A la banda de Trevor Entregando en la libreta Yo flipo Tío O sea Lo que pasó A mí también me tiraron De eso Sefi Lo que pasó En ese servidor Tiene huevos Lo que pasó En ese servidor Tiene huevos Tío Si yo después Si yo después De que se fuera La banda de Trevor Yo me tuve que hacer CK en foro Para O hacerme otro personaje Al final creo que no seguí Y ya está Es que vaya huevos Tío Es que vaya cojones La gente La gente es horrible Tío El público es horrible Pero si los mataron Contra una pared Hombre Claro que sí Claro Pero eso es lo que digo Que 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 Llevaron A toda una banda No sé si dijeron Que por una foto Es que yo creo que al principio Ahí es donde estaba el problema Que echaron una O sea Yo vi algo como que Habían pillado una foto Del sitio donde estaban Y es como Pero y esto que prueba Es no sé Yo no sé cómo pasó Se ve que al final Me tiraron la culpa a mí Y yo no entiendo nada Se lo llevaron a la federal Los pusieron contra la pared Y les pegaron un tiroteo ¿Qué rol es ese? Obviamente Esa fue la última vez Que participé Eso fue en despistados Eso fue en despistados Creo que fue en despistados Creo que fue la Creo que sí Pero eso fue la última vez Que participé No sé si fue en despistados Pero fue la última vez Si fue en despistados Da igual Cuando pasó eso Ya dejé ese servidor Para siempre Fue en despistados Pues Creo que después de eso Hicieron algo en el servidor Sobre el tema económico En el que yo metí también Un hilo que dije Está esto Esto una mierda Y se lió Y dije Mira La puta mierda Pero no lo sé No lo sé Me suena Me suena Me suena Me suena Pero no me acuerdo del todo Despistados para mí No es como que Acribillar el buen rol Despistados empezó bien Despistados empezó De puta madre Pero Pero luego Se fue evolucionando Algo que a mí Pues no me No me molaba Y ya está Pero es que ahora mismo Lo que a mí me mola Yo creo que para mí Muchas cosas Ya del rol Es muy difícil Tío O sea Volver a encantarme Del rol Es muy difícil Y no Del rol en GTA Porque a mí el rol Me sigue gustando Y lo sabéis perfectamente Pero volver a engancharme Al rol de GTA Yo estos días Yo estuve hablando Con Jackie hace poco Y estos días Pues como que Quería intentar decir Venga vamos Vamos a ver ¿Por qué vi a Villarro Del rol de Carola? Porque soy consciente De que Carola Estaba ya volviendo Estaba volviendo a rol Estaba haciendo cositas de rol Me alegro De que Carola Siga con el rol Porque es una de las cosas En las que destaca a él Muy bien Y digo Bueno pues me voy a poner A ver un poco de rol de GTA A ver cómo están las cosas Me tengo que preocupar Joder y ayer pasa Lo que pasó Y yo A mí es que me hierve la sangre Te lo digo En serio O sea Así de Supongo que soy tonto Y así de en serio Me lo tomo Pero a mí me hierve la sangre Con el rolplay Por cómo estamos Con el tema del rolplay Actualmente A mí me hierve la sangre ¿Qué pasó? A ver Yo voy a explicar esto 100% Quiero que esto Sea lo primero Que quede como cimiento A lo que voy a hablar Los streamers No tienen la culpa Imantado No tiene la culpa Nadie tiene la culpa No estoy criticando A ningún streamer El streamer No tiene la culpa No estoy diciendo Que el streamer Tenga la culpa Ni lo voy a decir Ni lo pienso Cimiento ¿Vale? El personaje De imantado El personaje De imantado Le hizo como una Lo llamó viejo Al personaje De Carola El cual Es el puto Sheriff Entonces Un Policía Se metió con el sheriff Un sheriff Que encima Es un poco No es tan legal Aunque sea un sheriff No es tan legal Entonces Este sheriff Empieza a maquinar Un poquito Una idea De como hacer Como darle una lección A ese policía Que se ha metido con él Y llegan un montón Porque llegaron un montón Hay gente que dice No pero si no hay casi comentarios Pues porque tiene Carola Moderadores Y borra los comentarios Me cago en Dios Pero si no hay casi nada En Twitter Escriben por ahí También me han dicho Claro Pero yo también En teoría Tengo 40 retuits Citados de mi tweet Y solo puedo ver 10 Que dirán los 30 Que no veo Que dirán los 30 Que no veo Tócate la polla Llegaron un puñado De gente Al canal de Carola A criticarle Porque le iba a hacer Una venganza Completamente Lógica Pegarle un susto Pegarle un tortón Dejarlo tirado En una rambla Lo que fuera Tío Que más da Al personaje De imantado Y esto pasó Y esto pasó ¿Es culpa de imantado? No Vuelvo a decirlo Volvemos al cimiento No estoy diciendo Que sea culpa de imantado Estoy diciendo Que la culpa es del público Y no me digáis Es que el streamer Es el que tiene que educar El streamer Ya lo ha dicho Imantado Ya lo ha dicho Varias veces Y siguen existiendo Esos niñatos de los cojones Mi crítica es A los niñatos De los cojones Y por ese tipo de cosas La gente Que quiere interactuar Con tu streamer favorito Para darle una historia Mucho más rica Para que tú tengas un malo Un malo entre comillas Para que tú tengas una historia En la que hay Momentos malos Momentos buenos Para que tú tengas Lo que es una historia La historia de un personaje Que te gusta El niño de los cojones El personaje de dibujos Que más te guste Seguro que lo han puteado Alguna vez Seguro que lo han jodido Y que luego Como le han jodido Ha vuelto más fuerte Y se ha hecho Y se ha hecho el puto amo Porque ha vencido A alguien que le estaba jodiendo Cualquier historia así Si es que todo tiene altos y bajos No puedes tener No puedes estar Cubriendo a tu personajito La solución es Yo lo siento Pero yo Seguir diciendo Que me cago en la hostia puta Y de los niñatos De los huevos Yo ahora sí Yo sé que ahora Tengo mejor mentalidad Que hace Unos años cuando A mí me afectaban muchísimo más las cosas El modo sube es la solución Es que no es la solución ¿Por qué la solución? ¿Por qué yo tengo que cambiar mi método? Aquí ahora mismo No soy todos suscriptores ¿Tú dirías que yo me voy a tirar Cinco horas de directo Con el modo suscriptores? Poner el modo emotes en el roleplay Que no me voy a tirar Seis horas en directo Con el modo emotes Que la solución No es que tenga que cambiar Yo todo Podrías No me da la gana Es que tampoco me da la gana Es que yo no Yo no quiero Hoy mueren tres botones Mi canal Y el de Carola Porque Carola también atiende mucho a su chat Nuestros canales También dependen de tener nuestro chat De que haya una comunidad Hablando entre vosotros Que yo tengo que poner un modo emotes Porque vienen cinco subnormales Porque obviamente No es toda la comunidad De la gente que ve A estos streamers La que va a tirar mierda Son pocos Pero las noticias que veis en televisión Son Que rica salió la tarta de mi abuela O son Una persona Le ha pegado una paliza A alguien Las noticias malas Son Las que más Las que más Las que más Fuertes suenan Entonces puede haber Cinco mil personas Estando muy bien Que con que sean En el chat Cuarenta tontos Que quieren estar Dando por el culo Ya son Ya dan por culo Ya Ya está siendo Representativo Porque 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 te toca la moral Es así Si ponemos Se suscriben más Pero es que yo Pero Y quien no se puede suscribir ¿Qué pasa? Por supuesto Que hay que banearlo Pero a ver Es que Aquí se está diciendo Que son pocos A mí me llegó Una barbaridad de gente Pero en plan De que todo mi chat Se convirtiera en eso Es que Estamos diciendo cuarenta Pero a mí En una época En la que había Menos público Me pudieron llegar Cien En el modo subs Cuando se ha tenido Que poner aquí El modo subs Ha sido justo por eso El rol Lo está matando Su público Lo está matando Bueno El rol Lleva retorciéndose Un tiempo Le quedan Quedan unas cuantas personas El rol A nivel streaming Quiero que se entienda Esto también A nivel streaming No se puede Streamear el rol No se puede streamear El rol Por cómo se apega La peña A los personajes El rol Fuera del streaming Sigue funcionando Muy bonito Y sigue siendo algo Muy divertido Que hacer Pero A nivel streaming Antes Estaba comodísimo Contando una historia Y en la actualidad Es horripilante ¿Por qué? Porque tienes que tener Tienes que estar Que no Yo como digo Que lo mejor Es ni hacerlo Porque muchas veces Que ni sé Quién está detrás De cada personaje Pero como sepas Que detrás del personaje Hay un streamer Muy tocho A veces da hasta miedo Hasta miedo Comunicarse con él Hasta puto miedo Y eso es la larga Pero Mapache Acorazado Si ahora mismo El rolpey está En uno de los mejores puntos Desde hace tiempo Tú ahora mismo Te metes Es que no sé Rolpey ahora mismo Pues estará Seguramente Imantado Imantado Ahora mismo Está en directo Efectivamente Imantado 22.000 personas Reborn Hace poco Ha anunciado Incluso Que se va a estar También haciendo Streaming Kick Y Reborn Tiene otro puño De gente Auronplay Está con 60k Coño Que está volviendo La gente A tener ganas De ver historias Y eso está De puta madre O sea Es así Pero Para que la cosa Siga Remando Creo que se necesitan Streamers como Carola Haciendo roles Los roles de Los roles de Tener que ser O el malo O de tener que ser ¿Sabes? Tiene que existir esa gente Y es que ni siquiera es ser el malo Claro Pero desde la posición de tu streamer Vas a ver que el otro es el malo Porque es el que se está metiendo contigo Pero deja que la historia fluya Quito Yo sigo diciendo Que la culpa No es de Quien lo La culpa No es de quien lo streamea Sino del Mensaje que se lleva El público Hay muchos críos Hay muchos críos Porque son críos Son críos que se apegan A su personaje Ese rol desinteresado Rol con el objetivo De hacer una buena historia Exactamente Rol con hacer Intentando hacer buena historia No, no Que lo sé Lo sé Quito Que entiendo lo que dices Por supuesto que se puede seguir disfrutando Yo lo que estoy diciendo Es que yo Lo dejé por ese tipo de cosas Tío Yo por desgracia A mí me pasaron muchas cosas Una de ellas fue Que en Marbella Al ser Un líder de banda Me tocó comer mucha mierda A nivel del chat Que primero Estoy haciendo un rol Yo con Marbella tenía menos números A mí me veían menos Si yo sé Yo agradezco mucho Que la gente le tomara cariño Al personaje que hice Y todo eso Pero a mí en Marbella Me veían menos Que si me ponía a jugar A juego creado En Zaragoza En un garaje No lineal Generación procedural ¿Vale? Pero es que a mí me gusta mucho el rol Y lo seguía haciendo Y que se convirtiera en Tengo que tener cuidado Porque si hablo con este Sé que se me va a llenar Hechas de mierda Que al final lo hago igual Porque soy gilipollas Pero sabiendo lo que va a pasar Pues pasa Que se convirtiera en Todo Piedras en el camino Yo quería hacer una cosa Y no se puede hacer A mí Marbella Me quemó todas las ganas Luego solamente he participado En lo de London Y dije No quiero ningún tipo De protagonismo Quiero ser un personaje secundario Sin más que ser Un personaje secundario De una historia Que quería hacer calora Porque me pidieron entrar Y me lo pasé bien Me lo pasé bien Pero claro Yo ahí ya no estaba Generando roles Yo ahí no estaba haciendo Lo que a mí me gusta Yo ahí estaba siendo Un Un secundario Porque quería apoyar Claro Era el alivio cómico Sí, era el de las bombas Sí, era el de las bombas Pero Y bien que me lo pasaba Yo si no estaba calora No entraba Porque en esa historia Yo ya A mí ya se me había Gastado la pila Del roleplay Del roleplay De De GTA Yo en la época Con London Yo ya tenía La pila De las ganas De GTA Apagada Y lo Coño Y creo que lo hicimos bien Creo que lo hicimos divertido Creo Que Sefi y yo Dimos mucho Para la historia Porque Joder Porque estaba guapo Lo de Sebo Que estoy diciendo mucho Lo de Sebo Sale literalmente De la primera Escena De la primera De las primeras escenas Con Sefi y yo Pescando Y que además En esos primeros días Era yo el que estaba Fatal de la cabeza Que tenía que estar yo Tomándome las pastillitas No sé qué Pero luego Todo el mundo Luego todos mis compañeros Se quedaron Se quedaron seniles Estábamos haciendo Yatos de viejo Y tuve que evolucionar A alguien que estuviera Un poco mejor de la cabeza Porque si no hay No Porque si no hay No dábamos un pie con bola Ninguno Yo quería empezar Como que estaba Senil perdido Estaba senil Y al final Todos terminamos seniles Y yo fue como Mira Voy a torcer un poco Porque como Porque no quiero No quería destacar Yo no quería No quería No quería Probasis o el server de Waxi Que no 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 Estoy seguro De que serían Mejores servidores Estoy seguro Que sí Pero también Quiero jugar Con mis Con mis amigos ¿Sabes por qué Quiero jugar Con mis amigos? Porque el rol improvisado Es el mejor del mundo Pero el rol improvisado Cuando le puedes Consultar a Oye Eh ¿Quién te digo? Te podría decir Carola Como te podría decir Quito Como te podría decir Un montón de Roleplayers A Sefi Me gustaría hacer Este tipo de rol Tú podría O sea Te podría hacer Este rol Que derive En que mi personaje Lo tires por un barranco Es mucho mejor Tener un conocido Con el que sé que puedo Pactar un rol Pactar un rol Pactar un rol No significa Que no haya Un montón De 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 improvisación Por el camino Pero Que siempre se ha hecho Al menos Como yo lo he Experimentado Si se ha hecho algo así Ha sido como dar El Todo esto tiene que terminar Aquí O Al final Vamos a hacer Este objetivo Obviamente No estás Escribiendo Un guión Estás Estás Guiando Un camino Para hacer Una historia Que también Hacer historia Está guapo Tener una finalidad Ya ideada Por supuesto Claro Poner un rumbo Pero es que Poner un rumbo Es importante Algunas veces Según Según lo que se necesite Pero si Ese tipo de rol Eso existe Y es de lo mejor Si, si, si La peña se piensa Cuando hay un rol Pactado Eso es Tarantino Que no, que no Que no Rol pactado Es decir Oye Sefi Voy a llegar A borracho A Esto sería El rol pactado Sefi Si me ves borracho Dentro de poco Que voy a hacer un rol Estando borracho Te voy a buscar Y coge Me metes en un coche Y me tiras Y yo no me voy a acordar De nada Pero eso va a hacer Que me dé un golpe En la cabeza Y recuerde No sé qué Para avanzar La historia De mi personaje Ahí tienes Me acabo de inventar Un rol Eso es el guión Toma guionazo ¿Has visto el guionazo? Pues dentro de ese guionazo Que te acabo de decir Ahí pueden pasar Mil historias Improvisadas Que derivan Al final En poder hacer El avance De mi personaje ¿Es cierto que soñaste Con los botones muertos? No Todavía no O sea El rol de Permadea Vale Pero Mapache acorazado Pero el rol de Permadea Hay un guion No hay un guion Que esté siguiendo Y yo Juan No hay un guion Que esté siguiendo A Gustabel No hay un guion Que esté siguiendo Menos 13 Hay un guion Que está escrito Antes De cómo funcionan Las curas De cómo funciona todo Eso es un rol pactado Entonces Para que no haya rol pactado En un servidor de rol Cojo Abro Un servidor De Project Zomboid Y los dejo que hagan Lo que les salga De la polla Ahí hay cosas Ahí hay cosas Que están escritas Las misiones Están escritas Donde Como están Cada cosa Ahora No, no, no Lo sé Lo sé Mapache Pero esto lo estoy explicando Que Lo de Permadea El rol como funciona Es que no estoy haciendo Que la gente role Es que lo único Que hace el rol Soy yo El único Que Yo escribo El guion Y A la gente A la cual le digo No tenéis ni por qué rolear Simplemente El servidor Os va a llevar Cierta historia Podéis Seguirlo con rol O podéis hacer Lo que os salga De la polla Pero es que Al final Cuando das una buena historia Roleas Roleas Cuando haces una Cuando haces una historia Que te la estás pasando bien Que te la estás viviendo Que quieres que tu personaje siga vivo Estoy buscando música Perdonadme Al final roleas Al final roleas Porque la situación Te está llevando A rolear Tío No encuentro ¿Por qué no encuentro? Vale, voy a poner este Y ya está Permadez Lo creo que os gusta El role Ya Son las reglas Del mundo Exactamente Exactamente Yo he visto Hasta el choque Roleas Porque se está contando Una historia Y Las dos ediciones Podréis ver exactamente Lo mismo Supongo que en algún sitio Está ese mensaje Que doy siempre Uno de los primeros mensajes Que doy siempre A todos es El servidor No es de rol No tenéis que rolear ¿Y cómo termina Permadez? La mayoría Están Super apegados A su personaje A sobrevivir Y actúan Como si fuera un rol Actúan como su personaje No están actuando Como ellos en persona Están actuando Como su personaje Que eso es lo que está guapo Que eso es lo que da salsa Eso a mí me encanta Cuando pasan esas cosas Es lo que a mí me encanta Pero eso me olaba mucho Exactamente Va a ser en su personalidad En su personaje Yo cuando veo Ahí Yo Juan encerrado En una caja Sacando todo lo que ha estudiado De derecho Haciendo la pelea De a ver quién es más listo De Eh Sí, sí Hay más de una cura Hay más de una cura Yo he dicho Yo he dicho Que hay más de una cura Porque yo quiero Hostia, es que esta conversación Es la polla Porque dice Dice Agu Dice Y yo Juan Nosotros sabemos Cuáles son las curas Vosotros sabéis Dónde está el lugar Vosotros no tenéis Ni puta idea De cuáles son las curas buenas Y dice Agu Ha dicho que tú sabes Cuáles son las curas Y dice yo Juan Efectivamente Y dice Agu O sea que son más de una Ese tipo de sentarse Los dos A negociar Y intentar Apretar al otro A ver lo que saca De información Y yo Juan No, no Pero eso es porque Yo te lo he dicho Eso es porque yo te lo he dicho Buah 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 Ese tipo de cosas Son increíbles Lo de la caja Se tuvo que hacer Porque las radios Por como funciona El servidor No servidor Como funciona el online Del propio juego No funcionaban Las radios Desde cierta distancia Porque era como que Este personaje No había logueado Que existía Este personaje tan lejos Por eso lo juntamos En una caja Y resulta que Para que se loguen Tienen que hablar Entre ellos Desde cerca O Hacer No sé Es una movida Es una movida El caso es que Lo metimos en la caja Y a tomar por culo Que el rol me gusta mucho Pero lo que más me gusta Del rol es darlo Y no lo digo de broma Yo me puedo tirar Toda la semana De permadead Sin hacer directo Porque estoy disfrutando A mí que me digan Que lo disfrutan De esa manera Los streamers A mí es lo que más me llena Lo digo absolutamente en serio Esto es una Parece que no Esto no es como Ay que bueno soy No, es que literal Disfruto de que la historia Que hemos escrito Le gusta a la gente Que lo que hemos hecho Lo disfrute la gente Por eso me gusta tanto Implicarme en series Me encanta Tío Me encanta Muchísimas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Muchas, muchas, muchas gracias Ya un año Si que paso tiempo Estando aquí Feliz de conocerte Silly Un besito Y tome agua Menor que tres Gracias, gracias Muchas, muchas gracias Piensa volver al rol De Star Wars Es que por ahora No tengo tiempo Ese es el rol Del Game Master Hombre, claro que sí Eso digo Sefi Que a mí de hacer Del Game Master Me encanta Pero Con Polilla En Marbella Intenté hacer Del Game Master Yo Era Yo estaba dándole ya De por sí Un rol situacional A la banda De Tío ¿Cómo coño puede ser Que El tío en silla de ruedas Sea el que lleva a la banda? Yo no me implicaba Casi nada En secuestro Y todo eso Pero sí que pedía Ciertas cosas Yo me buscaba Una novia Y le decía a un tío Necesito que me rompe Un anillo bonito Que lo he visto En este sitio Lo Necesito para mañana Si me lo traes Podemos seguir hablando Y te voy a dejar Mejores precios En droga O en no sé qué Hombre Así contado Es como Vale Pero Ya te estoy dando Un objetivo A tu personaje Ya te estoy dando Algo Esto es un mini rol Que os estoy contando Que esto es real Esto ocurrió de verdad Que esto fue con el personaje La hija de Fedor Exactamente Que esto fue con el personaje De No me va a salir ahora Fue con un personaje Al que le puse esa misión De que quería un anillo Para la novia Bueno Con Nia sigue Yo sé que es Nia Pero que no Que estoy hablando de Estoy hablando del Del ladrón Al que le iba a vender mejor Si me hacía esto Pero no me acuerdo No me acuerdo No me sale el nombre Sé quién es Pero no me sale el nombre Que juega al Fortnite Pero no me sale No me sale No me sale Adri Muchísimas gracias Colosito Muchísimas gracias Cocito No 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 Destry Gracias Gesez Eso es que no me salía el nombre Tío No sé por qué no me salía Destry Recordaba que tenía un 3 en el nombre Porque creo que Destry Tiene un 3 en su nombre Pero no me acordaba de Destry Y luego en Marbella Maximus y yo Fuimos los que estuvimos Haciendo lo de las batallas de gallos Para que O sea Montarlo nosotros Para que la gente se pusiera A hacer ese tipo de roles A montar fiestas A que se juntaran personajes A que ocurrieran historias Me suena que también Hicimos como Una especie de Sala Como trastero En la que se juntaron un montón de Malandros Por decirlo de alguna manera Esto fue como que iba por invitaciones Esto me suena un montón Había hasta policía dentro Claro, claro Había hasta policía dentro Con los tickets Sí, sí, sí No pillo tu rol en Marbella En YouTube Porque yo tengo un montón Rataboy Yo tengo un montón de Lost Media Y me la pela Porque yo sé lo que yo he vivido Y lo que ha visto algunas personas Me da igual tener Lost Media Yo sé lo que yo he hecho Pero sí Yo por ejemplo De Marbella No tengo nada subido Porque Marbella También fue muy sufrido Marbella también fue muy sufrido Para mí Aunque me lo pasaba muy bien Tenía que pelear mucho En ciertas ocasiones Para poder hacer las cosas que quería Entonces Y bueno En general Que tengo muchos Los medias No se puede encontrar Muchos roles De los que he hecho Sí, sí Había muchas cosas Había muchas cosas Que fueron muy divertidas Pero por otro lado Están las cosas Que te tocan comer mal Lo que os estoy diciendo yo Probablemente sea La mitad De lo que pueden hacer Roleplayers Del estilo De esa época Yo no te estoy diciendo Que yo fuera la polla Yo te estoy diciendo Que a mí me gustaba Enfocarme En dar historias Que me gusta mucho Dar historias Porque también Enriquece a mi propio personaje Que tengan Que tengan Estar por mí Cojo este Cojo este Le pego un tiro Y lo mando a tomar Por culo Y no puede hacer nada Ese tipo de cosas A mí me gustan mucho Lo de Polilla Explicando por qué Lo decían Polilla Claro A mí esas cosas A mí esas cosas Me gustan un montón Pero Llevar ese tipo De personajes También conlleva Que tienes que hacer De vez en cuando Cosas que para otros Personajes A lo mejor Le tienes que A lo mejor Le tienes que pegar Una paliza A un personaje Pero eso no significa Que sea Algo malo Es que eso es algo bueno Es que si luego Tú vienes Y me pegas otra paliza A mí Yo te la voy a aceptar Porque va a empezar Ahí una pelea Y lo bueno de eso Es tener Ahí es donde está Lo del rol pactado Tú te crees que Dos personas No entablarían En combate Pero primero Habiendo hablado Desde el mayor respeto Porque estáis roleando Porque estáis haciendo Una historia Decirle Oye tío Nuestra historia Está quedando todo guapa Tú tranquilo Yo no busco tu ceca En ningún momento Simplemente Arrastremos esto Tengamos tensiones Eso que os estoy contando Ahora mismo Así de veces Eso es el rol pactado Del que estáis hablando El querer generar Una historia Para tu directo Con la gente Es decir Tú tranquilo Si yo no te voy a Yo no No vamos a hacer ceca Pero vamos a estar Apretándonos Vamos a estar Apretándonos las tuercas Vamos a estar Dándonos por culo Eso lo he oído Así de veces Y así de veces Ha sido Que las historias Se han hecho mejores Por el simple hecho De hablar De ese tipo De forma De manera respetuosa Y decirse Tenemos un rol de enemigos Vamos a hacerlo bien Y quien se carga Ese tipo de interacciones El público El público Que suceden estas cosas Incluso cuando planteas Tu ceca Porque puedes tener Un personaje Que termine en ceca Y hablar de tu ceca Y esto también Obviamente Lo he oído Porque tu ceca Lo tienes que hablar Tu ceca A menos que sea Por algo Que estás Incumpliendo Brutalmente Dentro de la normativa Un ceca Es jodido Si, si, si Si es que hay un montón De maneras Hay un montón De maneras Que ojalá Tío Que ojalá El público Se dé un poco De cuenta De que Hacen falta Hacen falta Que al personaje Que le pasa Todo lo bueno Le pase de vez en cuando Algo malo Que el personaje Que es malo Lo agradezcas Como que existe Alguien que quiera Hacer un rol Malo al personaje Porque detrás de eso Hay un montón de cosas Y las historias Solamente se enriquecen Cuando pasan cosas malas No conozco Ningún solo personaje Que solo sea Que sea un buen personaje Y que todo sea Es bueno Porque es bueno Porque el tío es bueno Porque todo le sale bien Que bien le sale todo Mmmmm Rolápida No lo sé Hoy estaba calentísimo Con el tema del rol Sinceramente yo Hoy estaba calentísimo Con el rol Porque me da miedo Que vuelva a pasar Lo de públicos Tóxicos Y todo eso Me da miedo Y me da pena Porque el rol Ha sido algo Que a mí Es lo que digo Aun teniendo menos público Con el rol A mí me flipa Y me gustaría Seguir haciendo Ese tipo de cosas Pero es que Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Muy difícil ¿Para cuándo Nox? Nox no es mío Es que yo no tengo Nada que ver con Nox Para ti ¿Cuáles son tus Roleadores favoritos? A ver Me parece sencillo Porque son con la gente Que más he tenido Rol por medio Sería Sefi Que estaba por aquí Carola Como es lógico Quito Ha tenido muy buenos personajes Son tres personas Que acaban de pasar por aquí Y que me conocen Somos gente Que hemos pasado por aquí Que nos conocemos Ya desde tiempo ¿Quién más te diría? Claro Es que hay gente Que hace rol Que tampoco he tenido Un goron Claro por supuesto Un goron también Hacía muy buen rol De los streamers grandes Yo creo que Reborn Lleva bien su personaje Yo creo que Reborn Lleva bien su personaje O sea También es verdad Que yo soy mucho De cambiar personajes Entonces Pero no El personaje de Reborn No que sí Que Reborn Reborn hace buen rol Y creo que La dupla que hicieron En su tiempo Esto porque Hablar de streamers grandes Porque no quiero solamente Hablar de streamers pequeños Porque voy a decir Claro sí Los que no conocen nadie Qué casualidad No 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 Streamers grandes Creo que la dupla que hicieron Auron y Perchita En su tiempo Como ellos solos Como ellos roleando A lo que hacían ellos Coño Estaba bien Que estaba bien Es que hay que ver Los roles también De otra manera Diferente No es solamente Todo el rol serio Que estoy contando También hay roles divertidos También tenían sus roles serios Y el personaje de Perchita Ha pasado por varias cosas Son buenos roles Tío Pero sí Por ejemplo Uno de los mejores Roleadores También sería Maximus Efectivamente Hay muchos Es que hay mucha gente Que rolea muy bien Pero También hay mucha gente Que se ha dejado el rol ya También hay mucha gente Que se ha dejado el rol ya Por este tipo de cosas Tío Por Por cómo está funcionando El público Porque Claro Yo os estoy hablando del rol Desde la perspectiva De streamear rol Yo estoy hablando Desde la perspectiva De streamearlo La perspectiva De streamear rol Para mí O eres un streamer Gigantérrimo Que eso luego conlleva Que tengas ese Que exista ese público Que defiende a tu personaje Insisto No es culpa del streamer Es culpa de ese público Pero Cuando estás En esa En esa cantidad de gente Hay muchas veces A ti Poco te suele llegar a afectar Que te vengan Cuatro gilipollas Pero cuando Llego a alguien Como yo Que de verdad Que lo único que quiero Es aportar a los demás Coño Y tener también mi historia Obviamente no soy tonto Yo no Yo no vengo aquí A hacer la historia ¿Sabes? Yo no vengo aquí A hacer la historia Yo solo O sea A hacer la historia Y ya está A mí también me gusta Tener un poco para mí Pero Que no Que no es eso Tío Que no ¿Sabes? Que a mí A mí sí Me ha llegado Me ha llegado mucha peña Y me ha jodido Es lo que quiero decir Básicamente Que nadie también Es muy bueno Efectivamente Perdón Un momento Un momento Resumen de lo que habló A esta hora Viva Viva el botón Viva el botón Y viva Viva Erdenring Ya está Lo único malo De En resumen Para mí Lo único malo De Un momento Es que justo Justo me están hablando Ahora de lo del tema De lo del rol O sea Justo lo que estábamos Comentando aquí Pero dame un segundo Calito 14x Dice Deberías agregar El botón En tu mesa digital Como LAR Perdón Deberías agregar El botón En tu mesa digital Como LAR Podría estar bien Poner un botón aquí Es verdad Lo van a inmanear No, 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 no No hay problema Vale Lo que sería un roleplay En el mundo De Erdenring Lo que sería La élite te quiere silenciar No, no, no Es que justo Lo que estoy explicando aquí Pues le estoy hablando Ahora mismo Porque me ha comentado Justo Y mantado Que es justo Lo que estaba Lo que estaba explicando aquí Y lo que he dicho En el propio En el propio chat Es lo que estaba diciendo Y lo he dicho en este directo Si es que No es todo el mundo Por supuesto Y la culpa no es de los streamers Son de los cuatro De los cuatro Tontos Es lo de siempre Es lo de siempre Si es justo lo que le estaba diciendo Es justo lo que le estaba diciendo Perdón Perdón Eh Gracias por ver el video Perdón, ¿eh? Ya está Es que no quiero Es que no quiero tampoco Porque justo imantado Me acaba de hablar ahora mismo Y sí, sí es que compartimos La misma visión Sí es que es así Pero no quiero que se quede Como Porque como lo estoy explicando En directo A lo mejor Y en el hilo No queda claro Aunque lo digo Que lo digo abajo En plan de No me estoy metiendo Con imantado Me estoy metiendo Con la Con los Cuatro Cuatro gilipollas Cuatro Cuarenta Yo como digo Yo experiencia he tenido De mucha gente Atacarme Y eran Eran mucha peña Y es que esa gente Son streamers Son viewers sin casa Que vienen a joder Con los niñatos Exactamente Pero es mucha gente Que luego Se vayan borrando comentarios Que por eso luego No se ven en los bots Ni nada de eso Porque los moderadores Hacen su trabajo Pero que son Mucha Mucha gente Parpadea Se le está apuntando Con una escopeta No estoy Estoy diciendo exactamente Lo mismo que estaba diciendo Antes Terminando la trama De permadea Sí, sí, sí Acabo de escribir Acabo de escribirla entera Estoy haciendo eso Por permadea Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé Si estamos todos con ganas Cuántas capas Tiene esa escena La del búnker Duda técnica A ver Mira Claro Es que esto también Va por carpetas Cuántas capas tiene Pues la mesa Mi cámara La parte de la pantalla Pero detrás de la O sea La parte de la pared Esta pared Pero detrás de la pared Está la pantalla Que la pantalla También tiene Varias capas Las cuales son El efecto Ese que tiene Ahora mismo Que estoy quitando y poniendo El efecto antiguo Y ya los textos Y el fondo verde De la pantalla Hay varias Hay varias capas En mi escena Hay varias capas Bueno, también detrás mía Está el chat Y detrás del chat Está la escena De la habitación Pensaba que me hubiesen Un búnker de verdad Lo siento Siento la desilusión Farfan Gracias por la resuscripción Simplemente Lo que iba a hablar Del tema del rol Es Que me duele Me duele mucho Que exista ese tipo De público, tío Porque yo Mucho me tuve que dejar Del rol Mucho me tuve que alejar Por ese tipo De peña de mierda, tío Por ese tipo De peña de mierda Me lo tuve que dejar Porque A mí Yo creo que si ahora Volviera me sudaría la polla Porque estoy en un momento En el que más me la pela Una barbaridad Absolutamente Absolutamente Actualmente estoy en uno Estoy absolutamente seguro De que ahora mismo Estoy muy cómodo Con que vengan Cuatro gilipollas Porque voy a seguir haciendo Lo que tengo que hacer Pero En su tiempo A mí me afectó mucho Y por eso Me hierve la sangre Cuando a gente Como a Carola Le llega peña A decirle A meterse con ellos ¿Vas a ver Dune 2? Ojalá, tío Quiero coger El bote Con la cabeza El bote de Dune De palomitas Y meterme Qué guapo está el bote Nada, quiero ver la peli Están diciendo que es buenísima Están diciendo que Dune 2 Es cojonuda Qué ganas tengo Ya veremos, Sefi Ya veremos Ya veremos Yo fui ayer Dicen que es muy buena Dicen que es muy buena Dicen que es muy buena Tengo ganas de verla